¿Te sientes como si tu cuerpo te estuviera enviando señales de socorro ahora que has cruzado la barrera de los 50? ¿Notas que tu energía se desvanece y que tu mente ya no es tan aguda como antes? Atención, porque tu cuerpo está intentando decirte algo y es hora de escuchar. No, no estamos hablando de píldoras mágicas ni de fuentes de la juventud. Estamos hablando de alimentos, pero no cualquier tipo de alimentos. Descubre los 10 superalimentos que no solo te harán sentir como si hubieras encontrado una máquina del tiempo, sino que también podrían salvarte de enfermedades crónicas que acechan en cada esquina. Olvídate de las típicas frutas y verduras que siempre escuchas que debes comer. Te traemos una lista que cambiará tu vida, así que quédate con nosotros y descubre cómo puedes hackear tu dieta para sentirte más joven, más fuerte y más saludable después de los 50. Y si estás listo para este viaje épico de bienestar, dale me gusta ahora mismo para no perderte nada. Hablemos de los increíbles beneficios de las batatas que ocupan el primer lugar en nuestra lista. Estas delicias almidonadas están llenas de nutrientes esenciales que pueden contribuir a tu bienestar general. Una de las cualidades más destacadas de las batatas es su abundante contenido de vitamina A que promueve una vista saludable y una piel radiante. Además, son una excelente fuente de vitamina C, un nutriente vital que ayuda en la reparación de tejidos. Pero eso no es todo, las batatas también están cargadas de fibra, con una sola porción que proporciona aproximadamente 5 gramos. La fibra ofrece una multitud de ventajas, incluida una mayor sensación de saciedad y una mejora en la salud digestiva. A continuación en nuestra lista, tenemos las altamente nutritivas judías negras. Estas pequeñas centrales eléctricas ofrecen una multitud de beneficios para la salud que las convierten en una excelente adición a tu dieta. Las judías negras son notablemente bajas en grasa y rebosantes de fibra, lo que las convierte en una opción fantástica para promover un estilo de vida saludable. Además, las judías negras son una rica fuente de proteínas que es esencial para apoyar diversas funciones corporales. Afortunadamente, las judías negras están ampliamente disponibles y se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de comestibles. Al comprar judías negras enlatadas, es importante prestar atención a las etiquetas. Opta por variedades sin azúcar añadido o sal excesiva. Busca las opciones sin sal añadidas siempre que sea posible. Al incorporar judías negras en tus comidas, puedes ayudar a mantener la salud de tu corazón y cerebro mientras disfrutas de su delicioso sabor. Pasando al número 3, tenemos el increíble brócoli. Este versátil vegetal es una potencia nutricional que ofrece una amplia variedad de vitaminas y minerales esenciales. El brócoli es particularmente rico en vitaminas A, C y K, lo que lo convierte en una opción excepcional para mantener una salud óptima. Además, cuenta con un alto contenido de fibra, que es beneficioso para la digestión y el bienestar general. Lo que distingue al brócoli es su impresionante arsenal de antioxidantes. Estos poderosos compuestos se han relacionado con varios beneficios para la salud, incluida la reducción de los niveles de colesterol, la prevención del cáncer, la diabetes y la promoción de la salud cardíaca. Además, el brócoli ayuda en el proceso de desintoxicación del cuerpo al eliminar eficazmente las toxinas dañinas del hígado. Al evitar la acumulación de estos compuestos dañinos, el brócoli desempeña un papel vital en la preservación de la salud de tus células en todo tu cuerpo. Asegúrate de incluir este vegetal notable en tus comidas para cosechar sus numerosas ventajas para la salud. Pasando a nuestro cuarto contendiente, tenemos la versátil berenjena. Este delicioso vegetal ofrece una amplia gama de beneficios para la salud y es una excelente adición a cualquier dieta equilibrada. La berenjena no solo es una buena fuente de fibra, sino que también está repleta de vitaminas esenciales A y C, que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de ojos sanos. Además, cuenta con una generosa cantidad de potasio, un mineral conocido por su capacidad para regular la presión arterial y promover la salud del corazón. Además de eso, la berenjena contiene valiosos antioxidantes que se han asociado con una posible protección contra el cáncer, particularmente contra el cáncer de próstata. La belleza de la berenjena radica en su flexibilidad culinaria. Puedes saborear este vegetal de diversas formas deliciosas, ya sea que prefieras asarlo, hornearlo o incluso asarlo a la parrilla. Hay innumerables formas de disfrutar la deliciosa berenjena mientras cosechas sus notables beneficios para la salud. Date un capricho con este sabroso vegetal y eleva tanto tus papilas gustativas como tu bienestar. Ahora exploremos el número 5 en nuestra lista, las notables remolachas. Estas vibrantes raíces son una potencia de beneficios para la salud, lo que las convierte en una adición esencial a las dietas de las personas mayores de 50 años. Las remolachas están llenas de una impresionante variedad de nutrientes que contribuyen a su estatus como uno de los alimentos más saludables que puedes consumir. En particular, contienen betalaínas que no solo son antioxidantes que protegen las células del cuerpo contra el daño, sino que también poseen propiedades anticancerígenas. Además, las betalaínas ayudan a contrarrestar los efectos nocivos de los radicales libres que a menudo resultan del consumo de alimentos poco saludables. Ricas en potasio y magnesio, las remolachas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de una salud óptima. Una deficiencia en estos minerales puede llevar a varios problemas de salud, como latidos cardíacos irregulares, presión arterial alta, huesos y músculos debilitados, insomnio y dolores de cabeza, entre otros. Además, las remolachas tienen un efecto calmante en el tracto gastrointestinal, abordando la causa principal de numerosas dolencias estomacales. Al proporcionar nutrientes vitales a las bacterias intestinales, las remolachas promueven activamente un sistema digestivo saludable. Al incorporar remolachas en tu dieta, puedes desbloquear una gran cantidad de beneficios para la salud, que van desde la protección antioxidante hasta el apoyo gastrointestinal. Abraza estas raíces vegetales llenas de nutrientes y deja que nutran tu cuerpo y promuevan el bienestar general. Pasando al número 6, tenemos el excepcional salmón salvaje. Este pescado es conocido por su abundancia de nutrientes que mejoran la salud, principalmente ácidos grasos omega-3 y vitamina D, ambos cruciales para mantener huesos fuertes, un sistema inmunológico robusto y un corazón sano. Es importante priorizar el salmón salvaje sobre su contraparte de piscifactoría. El salmón de piscifactoría tiende a contener niveles más altos de grasas saturadas en comparación con la variedad salvaje, más magra y más nutritiva. Para asegurarte de recibir los máximos beneficios, es recomendable limitar tu consumo de salmón de piscifactoría. Según el Departamento de Agricultura de EU, los expertos recomiendan incorporar dos porciones de pescado en tu dieta semanal para aprovechar al máximo las ventajas. Al incluir salmón salvaje en tus comidas, puedes nutrir tu cuerpo con ácidos grasos omega-3 esenciales y vitamina D, proporcionando una base sólida para la salud ósea, un sistema inmunológico robusto y un bienestar cardiovascular óptimo. Ahora pasemos al número 7, donde encontramos los notables aguacates. Estos superalimentos son un tesoro de grasas saludables, vitaminas y minerales, lo que los convierte en una adición perfecta a cualquier dieta saludable. Los aguacates ofrecen numerosos beneficios para la salud que los distinguen. Se ha demostrado que reducen el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas mientras combaten la inflamación dentro del cuerpo. Además, sus excepcionales propiedades contribuyen a ralentizar el proceso de envejecimiento, promoviendo la vitalidad y el bienestar general. Incorporar aguacates en tus comidas es muy fácil. Se pueden agregar fácilmente a batidos, ensaladas o disfrutar enteros. Sin embargo, es importante tener en cuenta las porciones, ya que los aguacates son ricos en calorías. Apunta a consumir alrededor de medio aguacate al día para mantener una dieta equilibrada y asegurarte de obtener los beneficios sin exceder tu ingesta calórica. Al saborear esta fruta versátil, puedes disfrutar de su riqueza de nutrientes y mejorar tu salud y longevidad en general. Ahora exploremos el número 8 en nuestra lista, los versátiles garbanzos. Estas legumbres ofrecen una multitud de beneficios y son una excelente adición a cualquier dieta. Una de las cualidades más destacadas de los garbanzos es su excepcional combinación de proteínas y fibra. Este dúo no solo promueve una digestión saludable, sino que también ayuda en los esfuerzos de pérdida de peso. Las dietas ricas en proteínas se han relacionado con una mejora en la salud del corazón y pueden ayudar a prevenir la pérdida de músculo relacionada con la edad. Además, los garbanzos son ricos en magnesio, un mineral crucial para mantener huesos fuertes. Para las personas que buscan reducir su consumo de carne roja, los garbanzos sirven como una alternativa fantástica. Se pueden encontrar fácilmente en forma enlatada o seca en la mayoría de las tiendas de comestibles. Considera incorporarlos en tus comidas como sustituto de la carne molida en cazuelas, guisos o sopas. Al hacerlo, puedes disfrutar de los beneficios nutricionales de los garbanzos mientras agregas un toque delicioso a tus platos favoritos. Pasemos al número 9 en nuestra lista, la potente especia conocida como jengibre. Este ingrediente notable no solo añade un estallido de sabor a los platos, sino que también ofrece una variedad de notables beneficios para la salud. El jengibre es abundante en flavonoids y antioxidantes que desempeñan un papel crucial en la protección del cuerpo contra los radicales libres dañinos. Además, posee propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar el dolor en las articulaciones y reducir la inflamación. Investigaciones increíbles han indicado que el jengibre incluso puede contribuir a la prevención de diversas condiciones como el cáncer, las enfermedades cardíacas y la enfermedad de Alzheimer. Para los adultos mayores de 50 años, la cantidad diaria recomendada de jengibre fresco es de hasta 4 gramos, según lo sugerido por la FDA. Y finalmente, hemos llegado al número 10, la coliflor. Si tienes más de 50 años y buscas formas de mantener tu salud, no subestimes este favorito atemporal, la coliflor. Aunque puede parecer humilde, este versátil vegetal se puede incorporar en numerosos platos. Puede servir como un delicioso acompañamiento o tomar el centro del escenario como la estrella de tu comida, especialmente cuando se asa con aceite de oliva y ajo. No solo es la coliflor una delicia culinaria, sino que también proporciona una excelente nutrición. Llena de vitaminas C y antioxidantes, te ayuda a mantenerte joven y vibrante. Puedes disfrutar de los beneficios de este superalimento optando por arroz de coliflor o asando algunos ramilletes como un delicioso acompañamiento. Disfrútalo solo o combínalo con tu plato principal favorito. Recuerda, cuando se trata de combatir el proceso de envejecimiento, se requiere un esfuerzo concertado y todo comienza con tu dieta, particularmente para aquellos mayores de 50 años. Afortunadamente, hay muchos alimentos que pueden ayudar a frenar los efectos físicos del envejecimiento y prevenir enfermedades. Nunca es demasiado tarde para comenzar a comer de manera más saludable y hacer cambios pequeños y sostenibles en tus hábitos alimenticios. Regálate el don de la buena salud y la longevidad priorizando una dieta equilibrada. Estos 10 alimentos que hemos discutido son sencillos, fáciles de incorporar en tus comidas diarias y absolutamente deliciosos. Si alguno de los alimentos de esta lista, como los garbanzos o las remolachas, despierta tu interés. Adelante y pruébalos. Si encontraste útil este video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para mantenerte actualizado con futuros consejos de salud. Nos vemos en el próximo video.